Bien, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a lo que es el trabajo práctico final de Sistema de Procesamiento Avanzado de Señales, para lo que es la cursada del primer cuatrimestre del 2024. En particular voy a hablar un poco de detección de perturbaciones en la calidad de energía, de ahora en más vamos a utilizar la abreviatura que es PQD, en la cual vamos a tocar los siguientes puntos. El primero es lo que es una introducción al tema de por qué nos debería ser de interés, generación de la PQD, la simulación de la PQD, y luego vamos a hablar un poquito de representaciones para su análisis y detección, como lo que es la representación de tiempo-frecuencia de la PQD, y la representación a escala-tiempo de lo que es la PQD. Antes de continuar con lo que es la introducción formal, quería robar unos minutitos para comentar qué fue lo que me llevó a interesarme en este tema. En lo personal no tengo ningún tipo de formación relacionada con la electrónica, más allá de un hobby. Y de todos los aspectos que maneja, el que más me interesa, o el que es de mayor interés para mí, es el de la detección de anomalías en dispositivos. T, en base a fallas en lo que son los valores de ciertas métricas, empezar a ver cuál sería el componente que está fallando. Cuando empecé a averiguar cómo funcionaba esto a otro nivel, me encontré con que si uno se encuentra con ciertas perturbaciones en las ondas seroidales, uno puede llegar a empezar a ver cuáles son las causas de esas perturbaciones, y cuáles son los efectos que tiene. Ya que por lo general nos interesa el buen funcionamiento del dispositivo, por un lado, y por el otro es mantener el dispositivo y que no sufra verías. Hecho este paréntesis, comencemos con lo que es la introducción a lo que son las perturbaciones en lo que es la calidad de la energía. Entonces, bueno, antes de hablar de perturbaciones, empecemos a hablar de qué es lo que entendemos por calidad de la energía. En este caso, lo que es la calidad de energía lo vamos a referir en mantener lo que es la distribución senoidal, manteniendo lo que es su magnitud y su frecuencia en valores nominales. Esto se puede ver afectado por un aumento significativo en cargas no lineales. Y esto se da como consecuencia del mayor uso de dispositivos de semiconductores, controles de iluminación, dispositivos de conmutación, inversores, equipos relé, etc. O sea, los usos de este tipo de componentes en lo que es la electrónica causan cargas no lineales, con lo cual lleva a que haya perturbaciones en la calidad de la energía. Las perturbaciones que voy a tratar son lo que se conoce como perturbaciones básicas, que son la caída de voltaje, voltaje SASH, el aumento de voltaje, voltaje SWELL, la interrupción de voltaje, aquí vista como momentary interruption, armónicos, y lo que se conoce como parpadeos o flickers. Debe tenerse en cuenta de que estas perturbaciones no aparecen de manera aisladas, sino que pueden presentarse como en una combinación entre ellas. Y esta tabla que estamos viendo hace hincapié en cuáles son las causas y los efectos de tener estas perturbaciones, en lo que es la calidad de la energía. Entonces, la detección efectiva y el reconocimiento de las perturbaciones en la calidad de energía son necesarios para garantizar lo que es la confiabilidad de la calidad de la energía eléctrica dentro de nuestro dispositivo. Por parte de lo que es el alcance de este trabajo, nos vamos a centrar en lo que son las simulaciones de las PQD, luego aplicar técnicas de procesamiento de señales, para luego realizar un análisis de las PQD. Entonces, para poder llevar esto a cabo, tenemos que empezar a aferrarnos a modelos matemáticos que nos permitan representar estas perturbaciones. Obviamente, estos modelos no son de mi autoría, sino que van a aparecer en los libros, en la bibliografía, al final del video. Entonces, para poder generarlos, nosotros tenemos distintos tipos de modelos matemáticos, y aquí vemos como una correspondencia uno a uno de lo que vimos en la tabla anterior. Para cada una de esas perturbaciones, tenemos un modelo matemático que se ajusta. A continuación, vamos a ver algunos gráficos. Estos gráficos fueron generados en Python. Básicamente, lo que se hizo fue llevar estos modelos matemáticos que vemos a código en Python, con su correspondiente ploteo, y lo que estamos viendo es el resultado del mismo. Al final del video voy a dejar el repositorio para que se pueda ver cómo se llegaron hacia esos resultados. Bien, lo primero que vamos a ver es lo que son las generaciones de las PQD. Aquí lo que uno puede ver es que tenemos una onda senoidal pura, sin ningún tipo de perturbación. Cuando nosotros a esta onda senoidal pura lo ajustamos, realizamos algún tipo de ajuste con el modelo matemático que vimos en la tabla anterior, puedo ver cómo se deforma para poder obtener una SAG, una SWELL y un MOMENTAR INTERRUPTION. Entonces, lo que se puede ver en el caso de la SAG es como que cae de repente la amplitud de la señal. En el caso de SWELL hay un incremento, y en el caso de MOMENTAR INTERRUPTION, si bien sigue habiendo como una ondulación leve, vemos cómo estos valores son cercanos a cero. Lo que nos dice esto es que en este tipo de cuatro casos lo que tiene en común es que estas anomalías se dan por un periodo de tiempo. No se mantienen de manera constante a lo largo del tiempo, por lo cual estamos hablando de señales que son no estacionarias. Por otro lado, también tenemos lo que son las simulaciones de la PQD. Aquí nuevamente encontramos una onda senoidal pura. Luego, adaptándolo al modelo matemático que vimos anteriormente, podemos generar una ARMÓNICA y una que es de tipo FLICKER. En el caso de lo que es la ARMÓNICA, por definición sabemos que es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. En este caso la frecuencia fundamental de la señal senoidal es de 50 Hz. Y los armónicos impares de la señal se suman a la señal senoidal original para poder obtener la señal armónica. En el caso del FLICKER, ya nosotros estamos hablando de efectos de fluctuaciones en el voltaje eléctrico, que puede llegar a verse inferidos por la utilización de dispositivos de luminaria eléctrica, carga que implique tener arcos, no sé, o ciertos dispositivos que de repente para su arranque necesitan mucha potencia, como lo que son las máquinas de soldar o los motores. Entonces, este tipo de carga y descarga de manera abrupta, de repente puede llegar a dar un lugar a un FLICKER, que es este tipo de fenómenos. Ahora bien, ya de repente ya contamos con la capacidad de generar o de simular estas PQD. Ahora, ¿cómo la representamos? En lo que es la representación de tiempo-frecuencia, suele ser una herramienta bastante útil para analizar las señales que son de tipo no estacionarias. Para lo que es la parte de los gráficos, es conveniente la utilización de un espectrograma. El espectrograma es la vanitud cuadrada de una transformada de Fourier de tiempo reducido. Su abreviatura es STFT. La STFT proporciona la representación bidimensional de una señal unidimensional. Para lo que es la graficación, hicimos uso de librerías de Python para obtener esta representación en tiempo-frecuencia. De los diferentes tipos de la PQD. En este caso, nosotros terminamos generando una onda señal pura, y una SAGE, en donde veíamos que durante un intervalo de tiempo había como una caída en lo que es su amplitud. Debe tenerse en cuenta de que la función y el ancho de la ventana es importante para poder obtener una buena representación del tiempo-frecuencia. Para de esta manera poder obtener una buena resolución de la misma. Entonces, en base a esto, lo que podemos inferir es que la señal senoidal pura muestra una orilla horizontal de 50 Hz, lo que indica que la señal senoidal generada tiene una componente de frecuencia de 50 Hz. En cambio, cuando nosotros de repente obtenemos una caída, podemos ver claramente cuál es el inicio y el final de cada caída de la onda seroidal, como se puede ver acá en este gráfico. Junto con esto, podemos traer otro caso, que es el de la Momentary Interruption, que es durante un periodo de tiempo hay ciertas onduraciones, pero más cercano al valor 0. Y en este tipo de caso, podemos ver que la representación es un poco diferente al caso anterior. En el caso de la onda senoidal pura se sigue manteniendo porque la onda sigue siendo pura, pero podemos ver la diferencia en lo que es el espectrograma, en donde uno claramente puede ver dónde se puede dar la interrupción momentánea. Por otro lado, también tenemos la representación de lo que es la escala tiempo de la PQD. En lo que es la escala tiempo de la PQD, se puede obtener utilizando otro tipo de transformada que no es de Fourier, sino que es la de Wabellet. Esta transformada tiene la capacidad de realizar análisis de multiresolución de señal. Entonces, con esta transformada, nosotros podemos de repente hacer un escalograma para poder ver en dónde se puede empezar a detectar lo que es la perturbación. Entonces, en lo que es la onda senoidal pura, nosotros vemos como hay una correspondencia con el escalograma sin ningún tipo de perturbación. Pero en el caso de que si nosotros tomamos una Momental Interruption, vemos de que acá en esta sección, en esta fracción de tiempo, empezamos a obtener una alomanía. Entonces, de esta manera y con estas dos representaciones, mediante el uso de distintos tipos de transformadas y distintos tipos de proteos, recordemos que en la primera utilizamos una transformada de Fourier junto con un espectorama, y en la segunda utilizamos otro tipo de transformada junto con un escalorama, podemos hacer un análisis y una detección de anomalías en lo que son la calidad de nuestras ondas. Para lo que fue el desarrollo, obviamente no fue hecho a todos desde cero, se utilizó como lenguaje Python 3, junto con las siguientes bibliotecas, como la que es NumPy, PYWT, que es PyWevelets, para poder realizar la última transformada, que no es la de Fourier, y todo lo que tiene que ver con lo que es gráficos con Matplotlib. Lo que tiene que ver con la parte de bibliografía, obviamente tiene que estar presente todo lo que es el playlist de Marcelo Ries, para lo que fue la materia de procesamiento avanzado de señales, que fue un muy buen material que de repente te sirve como puente para empezar a leer otros libros que quizás desde cero no hubieses llegado a ningún lado, y después, bueno, en particular estos tres libros en donde fui tomando distintos tipos de ideas. Bien, esa fue la exposición de lo que es el tema, si tienen algún tipo de consultas pueden enviarme un correo a medranomatias.gmail.com y todo lo que es el código para lo que fue la generación de ondas, así como la parte de gráficos y de transformadas, puedo verlo en mi GitHub.